En este video te voy a compartir muchas ideas de peinados, bonitos, fáciles, ideas que te pueden ser de mucha utilidad, sea que trabajes, estudies o simplemente los quieres practicar. Te estaré mostrando opciones en cabello suelto, cabello amarrado y si te gustan ideas para cabellos cortos y cabellos medianos, también los vas a encontrar. Así que vamos a dar inicio con esta hermosa idea peinado para cabello corto, como puedes ver su cabello es extremadamente corto, sin embargo vamos a hacer una linda idea que te va a encantar. Vamos a seleccionar toda esta parte en dirección de la oreja y básicamente lo vamos a estilizar, cuando ya esté bien peinadito y todos los cabellos en su lugar, vamos a colocar la gomita elástica, a esta misma le damos vuelta o la pasamos hacia la parte de atrás, quedándonos básicamente este tejido. Esto lo vamos a hacer a ambos lados, ahora bien, el cabello de la parte de atrás es opcional, si tú quieres lo puedes dejar tal cual, pero si le quieres agregar un poquito de volumen, puedes hacer estas ondas que a la verdad quedan preciosas. Vamos a continuar con la siguiente idea, esta está súper fácil, únicamente vamos a seleccionar secciones pequeñas acá al frente, de este lado vamos a hacer tres y tres al otro lado. Estas colitas, hagan de cuenta que son súper finitas y como el peinado anterior, también le vamos a dar vuelta hacia la parte de atrás. Esto sería todo chicas, este peinado queda así, por lo cual lo puedes hacer también si tienes cabello corto, pero miren aquí les voy a dar un tip para este peinado. Si a ti se te complica hacer esta idea, esta técnica te va a encantar, únicamente sacamos las secciones rectas, dividimos en dos, las cruzamos en X y como puedes ver, ella se ayuda con estos ganchitos y de esta forma lo vamos a hacer hasta llegar a la parte de atrás. Cuál es como el enfoque o por qué ella hace esto, miren chicas, esto es como para darle el estilo o el tejido de la trenza cola de pez y debido a que no todas sabemos ese método, existe esta técnica que el resultado es el mismo, pero lo hacemos mucho más fácil. Ahora, si eres cabello corto, corto, corto como el de la chica, te voy a dar esta idea que está muy bonita, únicamente vamos a trenzar en una sección, esto no en dirección de la oreja, como puedes ver es una sección súper finita, hacemos dos trencitas, pero yo no sabía que es de largo de cabello, daba para amarrarlo en la parte de atrás. También te tengo esta idea súper preciosa, como puedes ver, este peinado lo vimos anteriormente en un cabello mucho más largo, pero si te gustan los peinados un poquito más elaborado, te voy a presentar este. Vamos a separar acá el flequillo o estos dos mechoncitos, vamos a sacar una pequeña sección de esta parte, dividimos en tres y comenzamos a trenzar. A las dos vueltas le puedes comenzar a agregar cabellos, únicamente le vamos a agregar cabellos de acá de la parte de arriba. Y listo chicas, como pueden ver el acabado queda precioso, si esta trenza te da para amarrar en la parte de atrás, lo puedes hacer, pero creo que debido al corte de cabello no se puede, así que únicamente lo vamos a ajustar. Y miren este otro peinado está súper súper hermoso, una idea muy fácil y sencilla. Vamos a hacer estos moñitos como estilo cebollitas y aquí la técnica, pues cambiarla si te sale de otra forma, lo puedes hacer como a ti te salga mejor. A mí también me funciona muchísimo hacer este trenzado para unas cebollitas súper perfectas. Así que vamos a agregar acá una trencita más de tres cabos, súper finita. Esta trencita la puedes decorar, pero si no tienes para estos accesorios decorar, no pasa nada, lo puedes dejar así y queda precioso. Ahora miren chicas, vamos a hacer el peinado más sencillo. Una idea para todos los estilos. Vamos a peinar bien. Esto no es sección en dirección de la oreja. Esta sección, como pueden ver, la hemos seleccionado en dirección de la curva de la ceja. Vamos a peinar bien, colocamos la colita, estilizamos el cabello y miren chicas, de verdad que este peinado queda hermoso. Aparte de cómodo, se mira súper súper bonito. Pasamos a la siguiente idea, otro peinado súper súper bonito. Vamos a colocar colitas aquí en esta parte. Hacemos tres, amarrando una con otra. Y miren chicas, de verdad que está súper fácil. Son ideas que te pueden resultar en minutos si tú andas apurada, pero quieres ir muy bonita. Estas ideas te van a encantar. Vamos nuevamente con este otro. Y acá, como puedes ver, estamos haciendo un enrolladito o un retorcido. Si a ti se te complica hacer estos retorcidos, puedes hacer trencitas de tres cabos. Y miren hermosas, acá vamos a seleccionar una pequeña sección. Vamos a pasar el retorcido por acá, por debajo. Y acá continuamos con otro más. Pero miren el acabado, de verdad que queda súper súper hermoso. Si recién cortaste tu cabello y crees que no hay ideas de cómo peinarte, de verdad que ustedes necesitan practicar estos peinados. Porque están todos muy bonitos, técnicas súper sencillas, ideas que te pueden ser de mucha utilidad. Así que seguimos con este otro peinado, como puedes ver. Es una idea preciosa si quieres ir a caminar, si quieres ir a la escuela, en fin, aquí para lo que tú quieras. Pasamos a esta otra opción. Este peinado yo no sé qué es lo que tiene, pero se mira tan lindo y como pueden ver es súper súper simple. Únicamente lo decoró con estos corbatines o estos listones, pero de ahí el proceso está súper fácil. Pero miren este otro está más tierno. Vamos a hacer como un trenzado. Dividimos en dos, pero en esta parte básicamente dividimos en dos colitas. Y de acá comenzamos a trenzar o hacer este método de trenza con gomitas que está súper súper fácil. Esto lo puedes hacer doble, o sea es más, lo puedes hacer de cualquier estilo, con cabello suelto y te queda precioso, chicas. Lo mejor de esta trenza es que si no la sabes hacer en su método original, este método te puede encantar. Y aparte que el acabado queda como si fuera el original. Así que venimos con este otro peinado para cabellos cortos. Vamos a hacer una trencita de tres cabos en este mechoncito. Más acá sacamos otra sección más, otra trencita más. Y lo que vamos a hacer con ambas trencitas, obviamente hacer dos a cada lado. Pero le vamos a dar un poquito de volumen, pero esto lo vamos a llevar acá. Lo vamos a ajustar con unos ganchitos, pero no chicas, aquí lo puedes ajustar con una gomita elástica súper escondidita. Y listo, como puedes ver la idea queda preciosa. Así que a practicar hermosas porque de verdad que estos peinados están lindos, fáciles y sobre todo ideas para todos tipos de cabello. Así que yo las dejo hasta acá. Espero que de verdad estas ideas te sirvan. Y recuerden que yo las espero mañana con un siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.